Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión les traigo un video que les va a servir a todos, pero a todos, eh. Ya lo pudieron ver en el título y en la miniatura de este video. Aprenderemos a mejorar una foto, a quitar las manchitas, granos, cicatrices, verrugas, ya sean de la cara, como así también de otras partes del cuerpo, para que así podamos vernos más lindos. Eh, bueno, ustedes, yo no, ni la tecnología me puede salvar a mí. Soy un caso perdido. Para ser lindo, tendría que volver a nacer. Ah, todo esto lo haremos sin descargar e instalar ningún programa. Solo utilizaremos una aplicación en línea. La aplicación se llama Fotopea. El enlace de esta página se las dejaré en la descripción del video. Esto es casi idéntico a Photoshop, pero es gratuito. Una vez estemos en Fotopea, debemos traducir la página al español. De seguro, aquí les aparecerá la opción para traducirla. Caso contrario, hacemos clic aquí y luego en español. Ahí está. Ahora sí, el primer paso es abrir la foto. Damos clic en Abrir desde la computadora. Buscamos la foto en nuestro equipo. La seleccionamos y la abrimos. Esperamos un ratito. Por favor, presten mucha atención con esto. Si necesitan acercar la foto, o sea, aumentar el zoom, deben hacer clic en la opción Ver. Y luego en Acercarse. O fíjense que también se puede usar la combinación de teclas Control más el signo más del teclado numérico. Control más. Y se acerca más. Y para mover, sí o sí deben activar la herramienta Mover, esta. Luego, hacer clic sostenido y mover. Para disminuir el zoom, clic en Ver. Luego en Disminuir el zoom. O Control más el signo menos. Ahora la mueven para que quede bien. Clic sostenido y la acomodan. Ahí está. Recuerden que para mover, deben asegurarse de que la herramienta Mover esté activada. En este caso, no es necesario que aumente el zoom. Solo le voy a dar a Ajustar el área. Pero ya saben que si necesitan acercar y alejar la foto, deben hacerlo como acabo de explicar. Ahora sí, comencemos a mejorar la foto. Esto es opcional. Si queremos ir viendo los cambios, o sea, el antes y el después, debemos duplicar la capa. Clic en Capa. Y luego en Duplicar Capa. Ahí está. Aquí no tocamos nada. Por ahora. Lo siguiente que haremos será, en esta lista, activar la herramienta Pincel Corrector Puntual. Pincel Corrector Puntual. Clic derecho. Activamos. Ahora, desde aquí, podemos agrandar o achicar la herramienta. Ahora sí, vamos al grano. Fíjense. Hacemos clic. Y desapareció. Esperen, esperen, esperen. No se vayan todavía porque no quiero que cometan errores. Y después me estén diciendo, no funciona, no sirve, que esto, que aquello. Por favor, todavía tengo otras cosas que explicarles. Ok, sigamos mejorando la foto. Tenemos que ir haciendo clic en las partes que queramos eliminar. Yo solo voy a quitar las partes más notorias, porque si me tengo que poner a quitar todo, me va a llevar mucho tiempo. Bueno, yo la voy a dejar ahí nomás. Esto es solo a modo de ejemplo. Ahora, suponiendo que haya una manchita aquí, debemos achicar el círculo. Nos dirigimos aquí y le bajamos la talla. El error que no quiero que cometan es que se desesperen por hacerlo rápido. Si quieren buenos resultados, tienen que hacerlo con paciencia. Por ejemplo, si quieren hacer todo de una sola vez, agrandan la herramienta. Y hacen clic. Fíjense lo que va a pasar. ¿Lo ven? Por eso hay que hacerlo con paciencia y cuidado. No hacerlo de una sola vez, porque les va a quedar mal. Fíjense cómo quedó aquí. Por si las dudas se llegan a equivocar, hacen clic en editar y luego en deshacer. Bueno, ahora guardemos la foto. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un video nuevo. Ok, antes de guardar la foto, veamos el antes y el después. Después, en la capa copia de fondo, en esta, hacemos clic aquí para ocultar, otra vez clic para mostrar. Y eso que no la he mejorado del todo. Nos vamos a archivo. Aquí, hacemos clic, exportar como, elegimos PNG o JPG. La calidad tiene que estar al 100%. Clic en salvar. Se va a empezar a descargar la foto. Pulsamos aquí y luego en mostrar en carpeta. Y ya la tenemos. No olviden suscribirse, activar la campanita, like, comentar y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.